Buenas tardes, mi nombre es Alfonso y en esta tarde vamos a hacer un video de cómo programar un controlador de riego y en esta ocasión tenemos un Hardy que es prácticamente de la Irritrol verdad, entonces este programador como vemos tiene seis estaciones, pero no todas están en uso, una de las cosas que vamos a empezar haciendo es inmediatamente es poniendo el reloj a la hora correcta, como ustedes pueden ver, dice que son las cinco o diez pero si vemos el reloj, aquí en el norte de California, San Francisco, son las tres cincuenta y cuatro con el día y la hora, para eso vamos a ir a colocar este botón que está aquí, donde dice set, aquí justamente en medio y ahora vamos a colocar el día, hoy es martes, cierto es martes, es martes hoy, muy bien, ya estamos en martes, si fuera miércoles, ajustaríamos con este botón de más, si fuera jueves igual o viernes, y si quisiéramos ahora que queremos regresar al día correcto, vamos a presionar el botón de menos para que nos lleve a martes, ahí está el martes, verdad, muy bien, vamos a colocar el set time, ahora vamos a colocar el set time, dice que son las cinco o once, pero sabemos que no son las cinco o once, entonces vamos a colocar con el botón de menos, vamos a ver que ocurre, si ven, el menos y empieza a cambiar los minutos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos a las cuatro, seguimos presionando hasta que llegue a las tres, vamos a ver otra vez, son las tres cincuenta y seis, entonces estamos tres cincuenta y nueve, tres cincuenta y cinco, cincuenta y siete, cincuenta y seis, lo dejamos ahí porque ya está en pie, muy bien, muy bien, muy bien, si quisiéramos ponerlo E bien, entonces seguiríamos presionando este botón de menos hasta que estas letras que dice aquí PN cambiaran a AM, ok, entonces vamos a continuar y ahora vamos a poner las válvulas de riego, en este caso vamos a pensar que la válvula uno es área de zacate y lo que ahora tiene son diez minutos, esta es una forma vieja de pensar, de colocar muchos minutos al zacate, yo no estoy muy de acuerdo con ella porque en esta parte de California tenemos lo que es como tierra tenemos el barro, entonces el barro es una, es un tipo de suelo que no permite que el agua drene con facilidad, que penetre dentro de ella, sino que más bien la encharca, la detiene, entonces para mí diez minutos, y esto yo lo he comprobado porque he prendido válvulas de sprinklers y he visto mi reloj, y después de tres minutos el agua que le colocamos al zacate se desperdicia, se va a la coladera, se va para todas partes, a las banquetas, pero no se aprovecha adecuadamente, entonces en mi opinión yo lo máximo que voy con zacate es de tres a cuatro minutos, y si quisiera colocar el máximo de cuatro, de diez minutos, entonces pondría por ejemplo tres minutos, tres start times son nueve minutos, en diferentes ciclos, perdón, tres ciclos de tres minutos hace nueve minutos, estoy más o menos dentro de lo que es la programación vieja que eran diez minutos, entonces para ajustar este tiempo voy a ir con el botón de menos que está aquí, y empiezo a presionar hasta que llevo a tres, ahí está, tres, voy a seguir con la dos, tiene tres, porque también, diez también por eso es de zacate, y voy a quitarle esto, no quiero diez minutos, es demasiado, tres, tres, pum, la estación, la estación tres, está off, no está en uso, la estación cuatro, está off, la quinta, la estación cinco, está en diez minutos, y son plantas, a este le vamos a colocar, igual le vamos a colocar tres minutos, ahí está, y la seis, tiene diez minutos, a la diez la vamos a dejar con tres minutos, todos son spray, considerando, me estoy programando de esta forma, porque todas las estaciones que tengo, son aspersores, son rociadores, no es drip, no son rotores, son sprays, si fuera drip, entonces la programación sería diferente, si fuera rotores sería diferente, si fuera otro tipo de sistema de riego, la programación cambiaría, pero en este caso son sprays, son todos rociadores, aspersores, bueno, tenemos ya nuestras tres árboles, las que están en función con tres minutos, ahora vamos a colocar con esta misma perilla, los días que queremos que se rieguen, actualmente debido a la sequía en California, solo permiten regar dos días, supongo yo que ya este controller está ajustado con solo dos días, pero vamos a asegurarnos, verdad, a ver, vemos que el Sunday, que es el domingo, está encendido, el lunes está apagado, el jueves, el martes, perdón, está apagado, el miércoles está encendido, tenemos hasta ahí dos días, el jueves está apagado, ustedes pueden ver, el viernes está apagado, y el sábado está apagado, efectivamente, solo tenemos dos días de riego, entonces ya no tenemos que hacer más nada, pero, si quisieran colocar, por ejemplo, el sábado, lo único que tienen que es, con el botón de más, presionarlo, y cambiaría a onda, pero, como mencionaba, solo podemos regar dos días, así que vamos a presionar el botón de menos, y así eliminaremos otra vez el día sábado, ahora colocaremos nuestros tiempos de riego, nuestras horas de inicio de riego, y para eso vamos a mover esta perilla, justamente al start time 1, el start time 1 está a las 4 de la mañana, si ustedes quisieran colocarlo, por ejemplo, a las 3 de la mañana, con el botón de menos, vendrían aquí, hasta que llegara a las 3 de la mañana, vamos a dejarlo a las 3 y media, y entonces colocaremos el otro, el start time, lo movemos, está apagado, vamos a colocarlo a las, ahora vamos a ir para arriba, porque ya se desplegó la función de AM, vamos a ponerlo a este a las 4 de la mañana, como ven, está cambiando, estoy simplemente presionando el botón de más, y ahora se colocará, ah perdón, hasta las 4, dijimos, a las 4, con el botón de menos, como me pasé, le estoy quitando los minutos, hasta llegar a las 4, ok, 4, y el último start time, que es el tercero, lo vamos a colocar a las 4 y media, entonces empezamos a presionar el botón de más, porque automáticamente nos coloca a las 12 de la mañana, entonces 4 y media, dijimos, me volvió a pasar, por hacerlo tan rápido, 4.30, ok, asegurémonos que está bien, y entonces, ah, vamos a revisar este reloj, oh, quiero aclarar que todo está en el programa, todas las estaciones, las 3 estaciones, los 10 que colocamos aquí, los minutos que colocamos a las válvulas, y los start times que pusimos aquí, están todos en el programa A, si quisiéramos hacer un segundo programa, esta perilla que está aquí, la pondríamos en dirección de la letra B, y así tendríamos un segundo programa que estaría en el programa B, y el programa C, también lo podríamos hacer, pero no vamos a hacer nada en este caso, entonces todo va a quedar en el programa A, y ahora vamos a revisar si todo lo que hicimos está correcto, vamos a ver, rápidamente, lo traemos, son las 4.4 pm, y vemos que son las 4.3, a mí un minuto no es la diferencia, ¿verdad?, y vamos a empezar revisando la válvula 1, 3 minutos, la válvula 2 tiene 3 minutos, la válvula 3 tiene 3 minutos, perdón, la válvula 3 está apagada, la válvula 4 está apagada, la 5 tiene 3 minutos, y la válvula 6 tiene 3 minutos, ok, entonces, todo lo que hicimos es colocarla con 3 minutos, ¿verdad?, días de riego tiene que estar prendido el domingo, y creo que el jueves, a ver, el domingo está encendido, ustedes pueden ver, el lunes está apagado, el martes también, el miércoles está prendido, jueves apagado, viernes apagado, sábado apagado, ahí está todo, ahora coloquemos nuestros start times, 1 a las 3.30 de la mañana, aquí pueden ver, segundo a las 4, y el tercero tiene que estar a las 4.32, aquí nos pasamos, vamos a quitarle 4.30, perfecto, coloquemoslos ahí a las 4.30, ya está, tenemos, ahora sí tenemos tiempo en las válvulas, tenemos días de riego, y tenemos inicio de riego, que lo que vamos a hacer ahora es colocar esta perilla donde dice RUN, y así hemos terminado, oh, perdón, esta perilla vamos a volverla a donde dice Current Time, tiempo actual, queda ahí, todo está bien, nuestro controller ahora tiene que hacer su trabajo, regar, regar, solo dos días, regar a las 3.30, 4 y 4.30, cada una de las válvulas va a regar 3 minutos, hemos terminado nuestra perilla de riego.